Siete años de alegría en el Río de la Plata. En el próximo episodio de Memoria Tropical. De Sonora Palacio. Empezamos a pegar con un mentime que me gusta mucho, el garronero que fue tomado por la hinchada de fútbol después. Y se sentía identificado. ¿Qué no hay? ¿Un garronero en la barra? No, a ver. Y empecé a mirar, a observar. Era solo observar y a sacarle el tabler para... ¿Cómo lo pongo en la canción? Buscar la melodía que se apegadiza y buscarle la historia. Memoria Tropical. Sábado a las 22.